Muy buenas mis Dracolitos, que tal estáis? Aquí Dracook comentando y estamos en un nuevo vídeo con mi hermano Erasus Vamos a darle cañita, después de probar a Ula Ula, vamos a darle cañita a Wukong A ver si Erasus puede... Nada, no puede ponerse a patrón Esta es la segunda partida a seguir que echamos, vale? Justo antes he jugado con Ula Ula, con todos vosotros Y ya veis que es que es imposible Cada vez que entramos en partida ¡Bum! Salta el guiri En cada partida estamos invitando a alguien más para subir el grupo Ahora ya somos una premada de 3 o de 4, creo que somos de 4 Y justo el único guiri que hay ¡Bum! y está bokeando toda hostia Es una farina, pero... Es que es muy divertido Ay, no puedo poner el volumen, ah sí Es que el pobre Asus, pobre chico No, 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 no Daño y robo de vida, cierto, cierto, cierto Casi se nos... Creo que debería haberle puesto las de Neza, que son velocidad, ataque y crítico Bueno, da igual, no pasa nada No pasa nada Si la memoria me da para más Intentaré grabar justo después una partidita con la skin de Poseidon Que la tenemos, por fin Ya nos llegó hoy con este nuevo parche Nos la regalaron La verdad es que mola mucho Ingame está chulísima Está guapísima, de verdad Os lo juro Cambia un poquito algunos efectos Está guay A mí me ha gustado Me ha contentado mucho Si la de la Season 3 va a ser de la misma calidad Madre mía Ya sabéis que es la de Ula Ya nos lo dicen desde el principio Un error por mi parte, ¿vale? Creo que deberían dejarlo en plan misterio Que no se sepa hasta la última semana Pero oye, está bien, está muy bien Vale, vamos con Wukong No sabemos nada de él Cada ataque de sumo disminuye la armadura de... Oh, ya, me mola Invoca una ilusión que inflige daño durante 10 segundos Y esto tiene un cooldown de... Hasta 13 segundos Es demasiado Eso tienen que bajarlo Corta los enemigos en la línea física Vale, bien Vamos a empezar con la pasiva Y vamos a ir farmeando a estos bichos De 3 en 3 2, 3 1, 2, 3 ¿Qué tenemos abajo? Calcinator y Pandora Porras Atrox Mar por Urgo, chaval Que sí, que sí Madre mía lo que mete, ¿no? Vamos Oh, shit Oh, shit ¡Hala! Revientalo Toma golpe la torre, chavales Oh, yeah Y así es como se hace un gameplay del bueno Con un personaje nuevecito para mí Ajá, tú eres el tanque, colega Me da igual Eres un suscriptor No pasa nada Ya veis los efectos de Poseidón Molan mucho, ¿eh? Dios Estamos en la mierda Vámonos Oh, shit Oro No, muere Sí Venga 2-1 Está genial Me da igual Me da igual, chaval Me da absolutamente igual ¿Qué hemos pillado? Las de velocidad creo que eran, ¿no? Sí, bien Vamos a empezar con la máscara demoníaca Nos da velocidad, ataque, daño aquí Vale, bien Entonces Perfecto Como yo pensaba Bukong va con Eh... What? Ah, anda Oh, este cambio No lo había visto yo Esto me gusta No sé si os habéis dado cuenta Que hemos usado el recal Pero aquí estábamos otra vez Con el teleport a cero Cabrón, eso era un robo Me has robado mi kill Me has robado mi kill Bueno, 3-2 La cosa va bien Me gusta el mono Vale, no sabía muy bien Cómo funcionaba Cómo se activaba esto O sea que básicamente Escoges a quién quieres atacar Y te lo cargas Punto Final Está guay Vale Para qué mentir Está muy bestia Yo creo que tienen que nerfearlo Un pelín más todavía Porque este daño No es normal Fijaos en el minimapa Han cambiado un poquito Los efectos también Del teleport Me gusta Me gusta mucho Lo que están haciendo Está genial ¿Por qué no puedo ir A por mágica? Es que no entiendo Por qué no puedo ir A por mágica Ahí ¡Oh, yeah! ¡Hala! A pastar a la vía Chaval Tenemos Máscara Perfecto No, 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 no Oh, yeah Vaya Nos ha clavado la ulti Sí, nos ha clavado la ultimate No sé No me gusta el efecto Que le han metido A la ultimate A Poseidon No se ve Es que no se ve lanzado Está tan difuminado Que ni lo hemos notado En combate Y claro Teniendo en cuenta Que Pandora También tiene efectos De color lila Con esta skin Como estén juntos No se distingue Si te están atacando O qué No se ve A ver, gente Estad un poquito atentos Por favor La Pandora esta Podría haberse ido Para bot A ver Bien, bien Ojo, eh ¿Cuántas caes el macho? Ok Ok Pero Muere Muere Eh Hola Oh yeah Vamos a por esa Mágica Que no me fío yo De ella Ni un pelo ¿Qué pasó? Te enganchó Vale Vale ¡Ostras! Pero ¿Qué piñazo nos acaba de meter La chavala? A ver A ver ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? La cuchilla Pero si tampoco vas tan Chegada Como para reventarme Media barra De un golpe Tía Me cago en la leche Bueno Por fin Esta partida Está costando un poquito más Ya tocaba Ya tocaba Es que el anterior fue Bueno La habréis visto vosotros ¿Vale? Cuando subamos esto Ya habréis visto Como era la partida Que chetada Que emburrada Hoy voy a subir este doble vídeo Por Bueno Por las risas También Me interesa Un poquito Que veáis como va la cosa Vamos mono Pudeiro Vamos que tú puedes Vamos a dejar esto Puseándose a nuestro favor ¿Vale? Esto básicamente Lo único que hace Es acrecentar El rango El subirlo Así que Así está bien Ahora es cuando muchos Estarán pensando No El mono Tenías que usarlo Para tirar torre Bueno Ya lo sé Me he dado cuenta Tarde Pero me he dado cuenta Ahí Venga va Vamos mono Madre mía Madre ¿Veis como esto Tienen que enerfearlo? Esto Esto no es bueno ¿Qué me hago yo El agujero Hasta la cocina Del interno Y aquí no ha pasado nada? ¡Hala! ¡Teletransportate! ¡Scotty! A ver si hay huevos Me cago en la ulti Del poseidor Madre mía Es que El área de fuego Que tiene Que tiene el señor Carcinator Se nota Se deja notar Mucho Nocturna No Vale ¿Ya veis todos A por ella? Perfecto Me vale Me hago yo el dragón Y listo A ver lo que dura Así que Esto es lo que dura Un dragón Cuando me pongo yo con él ¿Te has gastado una ulti con ella? Pues sí ¿Qué pasa? Tiene saltos Y se escapa La hija de perra Corre mucho Además son 30 segundos ¿Qué más me da? ¿Pero qué hacéis? Ya me lo he hecho yo Acabemos esta partida Acabemos esta partida Venga va Acabémosela Vámonos Átomos Todos juntitos al centro Va Que yo me encargo De terminar la partida Oh Como mola el nuevo Zacar Ey ¿Habéis visto eso? Yo sí Oh Usa esa ulti ¿En serio? ¿Tú eres tonto? ¿O qué te pasa? Yo creo que es tonto O se lo ha hecho Una de dos O las tres cosas Ve Y vosotros a saber A ver Lo han fortalecido lo bastante Como para que el mono solo No se lo puede hacer O va a ser que no El mono solo Se lo sigue pudiendo hacer Bueno gente Está demasiado fuerte Tienen que nerfear Más todavía Al señor Wukong Y ahora con la velocidad De ataque Vamos a flipar Velocidad de movimiento Velocidad de ataque Toma Vamos Que protegen al tanque Va a ser que no chaval Que el tanque se vaya para atrás Que ya estoy llegando yo Ahí estamos Doble ¿Cómo que no? Me cago en sus muertos Ahora venís Y me coméis Mis peludos Y sudados Huevos Con las dos manos Así de grandes Oh yeah Mises Que malo Que malo Que es el mono De verdad Demasiado Desbalanceado Esto no es lógico Esto no tiene mérito alguno MVP Ya lo sé Que soy el puto amo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 11-4-7 Vaya mierda campeón Gente Tendrían que poner Otra cosita Porque en serio Os lo juro Este tío Ya veis lo mal Que lo hemos estado manejando En un principio Que no sabíamos Ni cómo funcionaba La ulti Leñe Y Ha sido una reventada Injusta Total Y absolutamente Injusta Ok Venga va A la tercera Bala vencida Bueno gente Vamos Yo voy a dejarlo por aquí No creo que vaya a grabar más Porque no sé Si tendré espacio para más Pero bueno Espero que os haya gustado Si es así Like, compartid Y comentad Y nos vemos en el próximo vídeo Aquí En la guarida Mañana más Y mejor Ahora